Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Bankeraz Estamos aquí los siguientes de Q-Krax Games para probar Este nuevo minijuego que salió a noche mismo Llamado Lucky Island que como veis Mezcla los Lucky Blocks con Skyward Recordemos que hace un par de semanitas subí un vídeo En otro servidor en el cual también Tenía una especie de Lucky Blocks y Skyward Pero bueno, lo han decidido meter en el Sibir de Q-Krax Así que hoy vengo a probarlo, vale Como era de esperar, creo que, porque hay slime aquí Como era de esperar, lo que hace esto No es un mod, sino que simplemente Con un plugin te cambia lo que serían las esponjas del Minecraft Por el Lucky Blocks Y bueno, lo que hace es tener suerte o mala suerte ¿Qué? Está lloviendo obsidiana En mi pueblo llueve en gotas de agua No obsidiana, pero bueno Vamos a ver que tal sale esta partida Aquí tengo bloques de pajas Para hacer panecillos, así que mira Con vuestro permiso, voy a coger un bloque de madera Para hacerme una mesa de crafteo y así tener Algo de comida, madre mía, cuidado que me revientan ya ahí al lado Tengo un arco, el cual no sé que tiene Pero ahora lo miraremos rápidamente A ver, mesa de crafteo Primero voy a craftearme aquí un poquito de comida Y a ver, ¿qué tiene mi arco? Mi arco tiene Explosive Bow, Bow, Power 1 y Exploding 1 Este arco explota, espérate Esto, esto tiene efecto de explosión Vamos a ver, vamos a ver Venga, ahí está Madre mía, madre mía Espérate, espérate Vale, vale, espérate Espérate que esto puede ser muy épico, eh Esto puede ser muy épico Vale, ahí está Venga, hasta luego, amigo Y no Eh, wey Casi me tira Tengo un bloque de diamante Vale, perfecto No lo puedo picar porque no tengo pico El arco de este tío era normal Se me ha roto Mi super arco Así que bueno No pasa absolutamente nada Vale, aquí al lado Hay gente tirando cosas raras Tengo, eh ¿Qué es esto? ¿Esto te quema? A ver ¡Uuuuuh! Lol, que esto quema la isla, tío Madre mía Es el poder del pirómano Hola, señor Hola, señor Hola, señor Hola, señor Adiós, señor Adiós, señor Hasta luego Tira una enderpearl Y hasta luego otra vez Tira otra enderpearl Y no llega Venga, Mr. Enderpearl Y voló Vale, espérate Voy a coger esto Por si me hace falta Coger un poquito más de comida Más si me gusta el plátano O a mí también Ya compartimos algo A ver, eh Necesito tener un pico de hierro O mejor Ahí hay un bloque de hierro Yo tengo un bloque de diamante encima Voy a llegar a la isla de enfrente, vale Y voy a ver si hay algo Y si no Me craftaré un pico normal Porque me hace falta Para hacerme más armadura Y más cositas Vale, perfecto Eh... Es que no tengo Me faltan cosas O sea Me faltan muuuchas cosas Mira, este señor Puedo matarlo también Venga, adiós, amigo Adiós, amigo Adiós, amigo Venga, asoma la cabeza Vale, no lo voy a poder matar Pero bueno, me la juego, eh Venga, vamos 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 Vale La fallaste La fallaste, amigo Muérase Vale, dame Dime que tienes un pico mejor, por favor ¿Tienes pico? Sí No, 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 no ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía, tío! A punto de... Estaba nada de morir Espérate Voy a equiparme todo esto rápido Madre mía, tío O sea A nada de morir, eh Estaba a puntísimo Me ha venido ese tío Yo reventadísimo de vida Pero sigo vivo Madre mía Like por esa jugada tan churrera Por así decirlo, porque ha sido pura suerte Eh, ah, vale, que el pico era de piedra Uno, no pasa nada, a ver, tranquilos Voy a craftearme un pico mejor, vale, lo necesito Para hacerme aquí lo que sería la pechera De diamante o lo que sea, me hace muchísima falta Vale, a ver, voy a hacerme un pico de iron Ya tengo el hierro, tres de hierro, aquí Un pico en el uno mismo, voy a coger aquí Rápidamente estos diamantes, por si me hacen falta Y ya está, vale, a ver más, si coge el bloque De hierro ese épico, ahora lo crafteo Coge el bloque de diamante, me hago una super pechera Tiro el underpin al medio y esto Huele a GG, ¿por qué? Porque me voy a chetar muchísimo Vale, ahí dentro no queda nada, voy a hacer esto por aquí Vale, una pechera para Masi, ahora aquí entro, me voy a hacer Eh, unas botas, que eso es lo que me falta Y me da para un casquete, así que venga Ay, que voy, vale, esto por aquí Esto por aquí, vale, perfecto Ay, que me voy, eh, me voy a ir tal que ya Hola, colegui, eh, yo no tenía Tenía enderpearls, ¿no? A lo mejor no las he cogido Pero juraría que aquel señor tenía Unas enderpearls, no me digas que las Ah, vale, están aquí, uff, menos mal, tío Sabía que aquel señor tenía enderpearls, pero no las había pillado Vale, tiene una Vamos a ver, hola señor Vale, el tío es medio invisible A ver señor, eh, lo malo es que me voy a quitar tres corazones o así, eh Vale, venga, ahí que va, más fueguito para el señor Vale, ahí que va, eh Venga, vamos Lleva al medio, ¿dónde está el señor? El señor está aquí Venga, vamos, 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 vamos Ahí está, pelea, pelea épica al final ¿Y quién ganará? ¡Se me ha petado el Minecraft! ¡Se me ha petado el Minecraft! ¡No, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Vamos! Y ahí está, ahí ganamos, con petado y con todo Primera victoria ¡Uff! Pues nada, platanito, estamos aquí en la segunda partida Y parece que ahora sí, sin bugs y sin petadas de Minecraft Estamos ahora en el mapa del boss que estamos en Forrest Como siempre, pues, me gusta pillarme ¡Eh! Ese look y blow lo quiero yo ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Esto qué? ¿Es un palo? Invisibility 1, espérate ¡Oh! ¡Soy invisible! ¡Oh! 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 Y bueno, quería deciros que si os gusta un montón esto Pues ya podéis dejar un like, podéis dejarme en los comentarios Sabéis que me encanta jugar tanto Skyward, War y demás Y si a vosotros os gusta Lucky Island, pues también ¡Lo grabaré! Y así es como más se cayó en una trampa en Lucky Island Por no, por no conocérselo Así que bueno, nos encontramos ahora sí en la revancha en el mismo mapa delante Estamos en Forrest, así que a ver si ahora Tengo un poquito de suerte, ¿vale? Agua, pues muy bien Agüita, agüita Que las penas se te quitan, ¿vale? Un pico de diamante, muy bien A ver qué más Lucky's hay por aquí Este, vale, ya lo tengo pillado como es la animación del agujero infernal ese raro O sea, es como una cosa del Ender y desaparece el suelo Así que venga, con cuidado Tengo un montón de bloques, tengo piquito de comida Pues mira, puedo coger estos melones así rápidamente Me voy a ir al medio, que es ahí enfrente Y tengo dos islas a las cuales puedo ir También tengo aquí un super... ¡No! Vale, vale, este señor Vale, Dios, lo han tirado ¿Cómo se ha caído ese señor? ¿Qué ha hecho? O sea, ese señor se ha caído de una forma muy rara Porque se ha caído echando fuego No lo sé, pero bueno Salto ya, vale, perfecto A ver qué hay aquí entro Un pico de diamante Vale, se cayó No pasa nada si se cayó Porque ya tenía uno Así que vamos a ver qué tenemos en estas islas de aquí Porque es que no he probado este mapa A ver, hay Lucky's Law por aquí Vale, perfecto Arma así, tranquilo ¡Eh! ¡Uh! Era broma, era broma que hice ¡Hasta luego! Vale, ahí está ¡Ay! Vale, aquí hay más melones Aquí abajo Hay diamantes y un Lucky's Law Espérate, rápidamente Voy a coger los diamantes por si acaso Y luego abro el Lucky's Law Porque imaginaros que desaparece toda la isla Y pierdo los diamantes ¿No? Así que por si acaso Me llevo todos los diamantes Así que puedo craftear cositas A ver qué hay por aquí Un palo Que me da ¡Ah! Vale, el mismo palo de antes El palo de invisibilidad Oye, pues País y ganaduras Eso es muy troll Y está muy épico, ¿eh? Vale, con cuidado El que estaba al lado de mi isla Sigue ahí todavía Tiene un par de cositas chetadas Así que yo creo que voy a ir para la otra punta Si lo tengo a él enfrente Así que venga Ahí que nos vamos Ni, 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 ni ¿Os imagináis que hay un hueco en el puente y me caigo? No, por favor No, por favor Vale, no hay hueco en el puente Es un puente irregular Eso sí Vale, un bastoncito de estos troles No estaría mal ahora mismo Para darle a ese señor un poquito de amor, ¿eh? Vale, cuidado que me han dado algo A ver, con cuidado Vale, más así Coge estos diamantitos Diamantitos, diamantitos ricos Si no tengo armadura ahora Voy a intentar trolear a ese señor, ¿eh? A ver, con cuidado Ah, que hay aquí Zanahoria Oh, oh, oh Tengo zanahoria, chaval Chaval, que tengo zanahoria Que estoy muy loco, ¿eh? A ver, con cuidado Esto lo pongo por aquí A ver, ahí está el señor El señor está aquí Voy a intentar trolearle A ver, ¿está el puente hecho? No, no está ni empezado Vale, vale, vale Voy a intentar hacer el puente Y luego, una vez hecho el puente Voy a saltarle por encima No sé cómo lo veis Vale, vale Tranquilo, Masi Ahí está, perfecto Ahí está, perfecto Vale, muy bien Ahora, ahora hago esto Invisibility No, 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 no Soy el invisible y te mato No, no, que me huevo Espérate Así Que me vuelvo todo loco, tío Ya está Se me ha ido la invisibilidad A ver, señor Ha puesto una cara triste No, señor No estés triste Solo te quería dar amor Vale, a ver, tranquilo, Masi Tengo 10 diamantes Si voy por otras islas de estas Me puedo chetar full diamantes fácilmente Ya tengo para una espada Y para la pecherita O sea, ojo, cuidado Vale, con cuidado Nadie me sigue por detrás Quedamos 6 personas vivas todavía Y bueno, ya sabéis Lo dije antes Pero me caí, ¿no? Si os gusta lo que es Pues me lo podéis decir en los comentarios Dejar un like también Si os está mostrando el vídeo Porque eso significa que queréis Que siga grabándolo Y pasándomelo bien aquí Con todos vosotros Así que mira Ahí viene uno Y el tío va a morir O sea, el tío va a morir Like a Chocapic Hola, amigo Venga, muérase ya Chocapic Vale Gracias por tus cosas Vale Me las quedo yo A ver, voy a taparme por aquí Rápido Por si acaso viene aquí el señor No tengo madera Así que voy a intentar hacerme esto Por si el tío viene Ya vengo ya con armadurita Y todo hecha Vale, a ver, señor Si viene usted Le puedo intentar tirar Toma un slime Venga, un slime para ti Ahora Voy a intentar ponerme invisible Voy a intentar Si viene voy a intentar ponerme invisible Vale, vale, vale Hay que voy, eh Vale, vale Hay que viene Soy invisible Vale, 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 vale Vamos, vamos Vamos, ahí está Perfectísimo No, el slime no me trolea Vale, vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Ha salido bien Ha salido bien la jugada Más si viene invisible Puede con todos, chaval Vale Uf Este señor tiene una espada muy chetada, eh Esa espada tiene que tener algo Ahora, ahora miro que tiene Vamos a ver, más si Que tiene esta espada Afilado 3 Wow, madre mía Es mejor que la espada de diamante normal Creo yo, eh Así que a ver, con cuidado Más si Voy a equiparme esto Por si las mosquies Voy a equiparme esto también Voy a empezar a tirar caca Que me hace falta tirarla A ver, estas botas ya las tengo Esto también lo tengo Voy a coger más diamantes Y listo, calisto Madre mía Madre mía Que me cheto Y esto puede ser muy épico, eh Si me cheto Así que venga Más diamantes Para más si Ya tengo para hacerme la mesa de crafteo también Madre mía ¿Cuántos diamantes van ya? 14 diamantes, creo, eh 14, 15 diamantes Vale, tengo ya Para, eh Lo que sería La pechera y los pantalones Wow Madre mía Me gusta I like that Vale, a ver Voy a hacerme aquí rápidamente La mesa de crafteo Me la pongo por aquí Mesa de crafteo para más Sí Vale, esto por aquí Muy bien Y esto por aquí Ole Ole Voy todo para ahora mismo, eh Voy dopadísimo A mí, ya que estoy Voy a craftearme esto Que son panecillos Panecillos también para mí A ver, eh Voy a organizarme ¿Qué tengo por aquí? Una pala con eficiencia Este arco Me lo pongo por aquí El bastón de regeneración Puede ser muy troll El de invisibilidad También me hace falta Así que voy a ponerme En la poción de fuerza Y listo, vale Solo queda Una persona TMM Morey Que está ahí delante Vale, el señor está ahí Mmm No sé qué puedo hacerle, eh A este señor El bastón de invisibilidad Es que ahora mismo No le puedo hacer mucha cosa Porque No, 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 no A ver si Si es el Vale, vale, vale Es el que Es el que te peta el suelo Así que a ver, con cuidado Eh, necesito Más cositas A ver, este señor Ya se ha quedado sin sitio Ya creo yo, eh Así que venga Mira, hay que voy Poción de fuerza Me he hecho esto Venga, poción de fuerza Para más Sí, venga Hay que me voy Venga, hay que me voy Hola señor Venga, venga Venga, si usted para acá Venga, si usted para acá Venga Ahí va La poción de fuerza Para más Sí Y ganamos Esta segunda partita Así que bueno Platonitos Espero que te hagan buenísimo Este vídeo De Lucky Island A ver, no, para más Y nos vemos En el siguiente vídeo Esta noche directo Hasta otra Platonitos Adiós Madre mía Qué epicidad De mi juego Madre mía Me encanta Adiós